En este vídeo vamos a ver los servidores que van a entrar en la misma división que nosotros porque como ya sabéis la temporada 1 ya va terminando y vamos a entrar en 1 plus o 1 más y ahí van a entrar pues otros servidores con nosotros en una división y bueno, si vamos a ver aquí arriba vemos un emblema donde si vamos pulsando pues pone resumen de la temporada donde están también pues los nuevos servidores que van a entrar con nosotros en la misma división también pulsando aquí vemos también las recompensas como veis tenemos un demonio de magma significa que vamos a tener una recompensa pequeñita y luego aquí vamos viendo cuáles son las recompensas de los oficiales aquí está la tienda de cristales donde puedes comprar un artículo limitado en la tienda de cristales o sea, una vez terminados esos dos días pues podré comprar algo de aquí dentro bueno, y lo mío sería comprar estos librillos aquí de tratar para mejorar pues ese punto de rally o punto de congregación para aumentar eso y luego sacar poquito a poco los de 5 pero bueno, lo suyo es lo que vamos a ver ahora es los reinos o los servidores que van a entrar con nosotros en la misma división que es un poco se han pasado se han pasado porque tenemos uno de los reinos o uno de los servidores más potentes del juego que es el servidor 32 o sea, ahí ya se han pasado un poco luego tenemos 46 y 48 que son más o menos como nosotros el 34 pero bueno, para la gente que no conozca ese reino una vez vamos a ver las clasificaciones nuestras o sea, el que tiene más poder por el momento es Pandacola con 91 millones luego está Murderface con 81 quedaros con esos números y si vamos de poder de alianza pues aquí vemos que GD pues tiene pues decimos 1,3,5 bioncetes, ¿no? bueno, quedaros con esos números porque ahora vamos a cambiar al servidor o bueno, sí, al servidor 32 donde tenemos el servidor 32 que está aquí para luego un poco pues comparar esos poderes como hemos dicho con 91, 80 y algo y bueno, 3,5 bioncetes la alianza más poderosa de nuestro servidor, claro y bueno ahora vamos a ver la clasificatoria del reino del servidor no sé por qué digo siempre reino eso es algo que tengo en la cabeza pero bueno me entendéis, ¿no? bueno, ahora entrando al servidor 32 pues hacemos lo mismo vamos entrando pues poder personal y aquí vemos por ejemplo 173 154 o 55 perdonad 144 139 y bueno si vamos bajando bajando pues yendo por los top 14 pues ahí entra el más poderoso que tenemos nosotros o sea el más poderoso ni entraría en los top 10 de este reino o sea que es un poco pero bueno luego si vamos a ver pues vamos viendo los nombres no sé si bueno si tenemos gente de Rise of Kingdom ahí pero bueno Evil Noon que es una ballena de Rise of Kingdom Po que es una ballena de Rise of Kingdom y si vamos subiendo pues yo ahí no conozco a nadie porque esos nombres ya pues están en chino pero bueno se supone que son gente de Rise of Kingdom que ya ahí tienen bastante poder y también si os conocéis o igual si sabéis el reino 19 60 de Rise of Kingdom la alianza GT 60 GT pues son jugadores que también están ahora aquí por eso Evil Noon Po pues esos son ballenas de Rise of Kingdom que también aquí son ballenas y también hay gente del 60 GT aquí dentro o sea son todos Pay to Win al máximo al máximo Chiscul Prime seguro que también conocéis el creador de contenido Chiscul está aquí con esos 77 millones y bueno por decirlo así yo aquí ni entro a los top 100 no entro porque yo con 18 millones pues estaré no sé qué pues aquí abajo por ahí pero bueno es un poco injusto ese emparajamiento por mi parte no sé lo que pensáis vosotros escríbmelo en los comentarios pero yo yo eso lo veo bastante bastante injusto y si vamos a ver pues el poder de alianza pues 5 billones por aquí o que aquí también otros 5 billones luego está 3.2 billones o sea nosotros tendríamos top 3 top 3 tendríamos no sé no sé lo que pensáis vosotros yo bastante injusto lo veo que nos hayan parejado con el con el servidor 32 porque la verdad pues ahí nosotros no pintamos nada o sea esto si se ponen traviesos dicen y ala ala fuera del servidor quedáis en zona ahí y sin sin moveros pero bueno es lo que nos ha tocado con estos con estos monstruos del Rise of Kingdom y también de Call of Dragons porque a ver tengo aquí Rise of Kingdom abierto para la gente que no conozca pues 60 GT igual no dice nada pues tiene que Rise of Kingdom abierto vamos a ir a ese reino y luego vais a ver también un poco para comparar que estos pues también son bastante vallancitas aquí en este juego ¿no? y más o menos pues son esos jugadores que están aquí le damos pues aquí como veis también está ahí algo en el chingito bueno tiene una lanza de 18 millones aquí veis 400 millones de poder 200 millones de poder etcétera etcétera también aquí son muy muy tremendos o sea son bastante pues gente que mete bastante dinero en el juego pues ahí en Call of Dragons pues también son así por eso esos poderes pero bueno no es o no lo veo yo tan justo eso no sé lo que pensáis vosotros un vídeo corto sobre la nueva división que vamos a entrar y mañana habrá un vídeo de Rise of Kingdom sobre los paquetes de cristales que te dan cuánto te vale etcétera etcétera así que escríbenos comentario qué opinas de este emparajamiento si lo ves justo o no y nos vemos mañana en otro vídeo chao chao gente pasadlo bien ész iks muy ¡Suscríbete!